The Grand es un proyecto único. Empieza con la búsqueda de una ubicación ideal para el desarrollo de un edificio que cumpla con las más altas exigencias de un público moderno y a la vez sofisticado. Nos decidimos por los arquitectos Carlos Ott y Carlos Ponce de León. Reconocidos arquitectos por el diseño de proyectos como el Hotel Bourg Al Arab en Dubái, la Ópera de la Bastilla en París y edificios como el Jade Ocean, Jade Beach, Echo y Waldof Astoria en Miami. Desde el primer día que nos enseñaron el terreno apreciamos las impresionantes, casi infinitas, vistas al golf y al océano. Nos pidieron hacer un edificio con personalidad única. Asumimos el reto de desarrollar un proyecto icónico para Lima. En The Grand logramos un diseño de vanguardia, funcional y elegante. La inspiración antes que todo es introducirme en el proyecto de estos arquitectos, en donde lo que intento es generar un mismo diseño interior en función a lo que es el diseño arquitectónico propiamente del edificio. Las áreas comunes son un poco más show off, porque definitivamente lo que trata uno es de impactar. Y para lo que son el tema de acabado de apartamentos, nos hemos ido por una cosa bastante moderna para lo que se trata, pero con un concepto un poco más de maderas, un poco más abrigado. El concepto que envuelve toda la experiencia es lo que hace llevar un buen trabajo y eso es lo que intento. Yo me imagino que los nuevos propietarios tendrán una gran suerte cuando puedan disfrutar de la conexión con el paisajismo, de las vistas del golf, de las vistas del mar, de la conexión que hay con la naturaleza. Ese va a ser nuestro mejor anhelo, en poder aportar toda nuestra experiencia inmobiliaria y crear el mejor edificio para esta ciudad que tanto amamos.